... al maestro, al delegado del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, Juan José Pérez Cornelio. Mi amigo, muchísimas gracias por tu presencia. Al presidente municipal, Antonio Armando Abelardo Sola Vela. Muchísimas gracias por tu presencia, Toño. A este honorable cabildo, también que me acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Conrado. Muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes, muy gentiles. Al párroco, Fray Blas Alvarado Jiménez. Muchísimas gracias, Fray, por toda tu trayectoria y por todo tu empeño, por Tenosique, que te quedamos debiendo muchísimas cosas. Pero en Dios, que todo te salga bien para los próximos años. Del diputado, mi hermano, mi amigo, que viene desde Huimanguillo, Ovidio Chablé Martínez de Escobar. Muchísimas gracias, Villo. Aunque no se encuentra con nosotros, quiero mandarle un mensaje, porque a la vez, que igual que nosotros, se encuentra él tomando protesta, a nuestro diputado, Julio Alonso Manzano Rosas, a quien también quiero mencionar y mandarle un colaboroso saludo. A mi amigo, a mi tío de cariño, a don Humberto Tapia Córdoba, que hace muchos años que yo me inicié en la carrera política, me dijo que iba a regresar a Tenosique cuando yo fuera presidente. Muchísimas gracias, tío, por creer en mi proyecto. Gracias. A licenciado Héctor Grijalba Aguilar, quien desde la Ciudad de México se trasladó hasta este caluroso Tenosique, pero sabe que se le aprecia, compañero de la universidad aquí presente. Muchísimas gracias, Héctor. A mi familia, a Nereida, a mi esposa. Muchísimas gracias, Nere, por acompañarme y porque me vas a acompañar estos próximos años de mucha tarea para el pueblo de Tenosique. A mis hijos, Jorge, Paula, al que viene o la que viene en camino, en campaña que se inició y que en los próximos meses vamos a tener esa fortuna de tener ese angelito aquí viviendo con nosotros. A mi padre, lo tengo que mencionar, cariño, afecto, que me unió con él. A mi madre, aquí presente, a mi nana, también aquí presente, mi nana, mi segunda madre, siempre con el cariño y el afecto. Nana, por favor, le agradezco. La gente del pueblo te conoce y sabe que reconozco tu cariño y mi respeto hacia tu persona. A mis hermanos, a todos ellos, Germán, Nelita, Carlos, muchísimas gracias. A mis cuñados, también, cuñadas. Y a mis sobrinos aquí presentes, al que tiene sangre de político, me dice Jimmy, que también algún día quiere ser primero ser doctor y después ayudar también el pueblo de Tenosique o donde él disponga en su futuro. A mis suegros aquí presentes, muchísimas gracias, suegros, por haber venido desde Jonuta, desde Villahermosa. Muchísimas gracias. Quiero significar a mucha gente que desde mi partido, el partido de la Revolución Democrática, se han sumado al proyecto que desde hace más de 10 años hemos venido construyendo y que a partir del día de hoy comenzaremos a edificarlo. A los comités de base, a cada uno de ustedes, a los consejeros del partido y a los congresistas de mi partido y sin duda alguna a la estructura que nos llevó al triunfo electoral el pasado 18 de octubre. Muchísimas gracias a mi partido y a todos ustedes que van a hacer realidad el sueño y el anhelo de muchos tenosiquenses. Saben que me voy a dirigir a él porque es un gran hombre, a don Emilio Bela Golip, quien con su ejemplo de trabajo y honradez fueron parte del impulso inicial de mi trayectoria en el ámbito político. Gracias, tío Emilio, por hacer el esfuerzo de no solo venir, sino de haber estado siempre conmigo, tío. Muchísimas gracias. Sobre todo a Dios, soy creyente, a él, al Todopoderoso, le agradezco que hoy esté frente a ustedes y que ustedes y él van a ver conducir los destinos de Tenosique. Quiero que el pueblo y Dios estén siempre conmigo. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias.